¿Es esto acaso algo que Danilo Medina esté celebrando a este segundo? Muchos celebrando la eliminación del FOMPER por parte del presidente electo Luis Abinader. Pero hay un punto en el cual este tipo de decisiones pueden jugarle en términos políticos una mala pasada a Luis Abinader y acá a través de un análisis te revelamos de qué se trata. Antes de desarrollar nuestros análisis, recordarte que si eres asiduo a la plataforma y aún no te has suscrito, lo hagas y actives la campanita. Ya más de 10,000 personas lo han hecho en los últimos 28 días. Según las estadísticas de YouTube, tenemos la meta de llegar a 50,000. Y también un saludo a la gente de la diáspora dominicana a través de www.controlandoelegido.com. Una de las noticias más comentadas durante este día es la puesta en libertad de Manuel Rivas. Él es director de la ONSA que estuvo involucrado en aquel escándalo de corrupción que lamentablemente le costó muy caro al periodista, comunicador y abogado Junior Ramírez. Recientemente, su hermano, que es también abogado, ha dicho que le va a poner su querella a la jueza porque, según él dice, para darse este tipo de medidas deben estar presentes todas las partes involucradas en ese proceso judicial. Pero de cara a esta acción no estaba presente la parte que demandaba, que era básicamente la familia de Junior Ramírez. Ahora bien, en términos políticos, es muy difícil, por no decir imposible, que en este país exista un dominicano que entienda que esta decisión se tomó de manera soberana e independiente de cara a la justicia en un contexto donde todos asumimos que el poder del PLD llegó a un punto tal en el cual no pasaba absolutamente nada en la justicia que no pasase por el filtro decisorio del Partido de la Liberación Dominicana. Y más, si se trata de un funcionario público, en este caso Manuel Rivas. El abogado de Rivas dijo que, entre otras cosas, su defendido tenía serios problemas de salud con una parte, un órgano más bien del cuerpo, y que tenía que estar en constante revisión médica. Estamos hablando de una enfermedad catastrófica, ¿no? Entonces, eso, entre otras cosas. Puede ser que la justicia haya actuado de manera independiente, que lo haya hecho sobre una base objetiva al determinar, darle la libertad a Manuel Rivas. En este caso, él estaba en una celda. Él va a su casa, por así digamos, algún tipo de prisión, pero en su casa, ¿no? Lo cual, evidentemente, es una mejoría, porque, caramba, de estar confinado en una celda a tu casa, pues, bueno. Entonces, ese tema ha suscitado mucha crítica y lo entendemos. Pero el elemento que despierta más suspicacia aún es que esta decisión se haya tomado días antes de Danilo Medina a abandonar el Palacio Nacional, bajar las escalinatas. Muchas personas podrían inferir que fue una decisión que, por hecho, por ye, pues, el Poder Ejecutivo, en este caso Danilo Medina, decidió tomar. Y aquí lo que llama poderosamente la atención, en términos políticos, es el hecho de que Danilo se arriesgase a coger ese foul. Y digo arriesgarse, porque incluso de no haber tenido que ver absolutamente nada en eso, él pudo actuar, párenme eso ahí, porque yo no quiero que en los últimos días de gobierno digan que yo mandé a sacar a Manuel Rivas de prisión. No, párenme eso. O sea que, en todo sentido, ya sea por haber estado involucrado o como que no, como quiera, se le pega ese foul a Danilo Medina. Hay que decir la verdad, nadie en este país, a este segundo, va a asumir que la puesta en libertad condicional, o como sea, de Manuel Rivas es un asunto en el cual la justicia dominicana operó de manera independiente. Ahora, ustedes saben qué es lo más lamentable de todo esto. Que el tipo de, digamos, corrupción o hechos turbios que denunció en su momento Junior Ramírez eran cosas normales, formaban parte de la cotidianidad del modus operandi de la onza. Por más que a usted le cueste trabajo creer eso, ese hecho se destapó y explotó de muy mala manera cuando apareció, pues, ya el cuerpo de Junior Ramírez, ¿no? Y que se comenzaron a atar los cabos y se fue a la onza y se vio entonces obligado a destapar el escándalo. Escándalo que no era tal, porque como les digo, en la onza, directores anteriores, el que estuvo, Manuel Rivas, no sé, no puedo decir nada del que está ahora, pero hasta ese entonces todo lo que denunció Junior Ramírez eran cosas que tenían años pasando de lo más normal en la onza. Eso es, por si usted no lo sabía, lo que allí estaba pasando no era un mundo que se pertenecía a la visión singular de la gestión de Manuel Rivas, no. Eso en la onza era... Ahora, la pregunta del millón es qué está pasando por la mente de Danilo Medina que a última hora no le está importando coger un deadbolt de esa magnitud porque se va y cierra una gestión de gobierno que, entre otras cosas, amén del escándalo del hermano, deja entonces también esto, la apuesta en libertad de Manuel Rivas. Ojo, yo no lo estoy analizando desde el punto de vista humano en el cual se dice, se alega que Manuel tiene problemas serios de salud. No quiero meterme en esa parte por un asunto estrictamente humano. Estoy evaluando lo político y preguntándome qué lleva a Danilo Medina a coger ese foul o ese deadbolt más bien a última hora. Mucha gente celebrando que se haya eliminado el Fomper y entre esas estoy yo porque, caramba, yo quiero un estado más orgánico, más versátil, más dinámico, pero hay un aspecto político que no podemos dejar de lado en el análisis de la realidad. Señores, el PRM no es un partido unidireccional. Hay muchos intereses aglutinados allí. El PRM no es un partido en donde Luis Abinader pueda decir que es el líder único y mucho menos sentirse cómodo con esa presumible, digamos, jerarquía porque en términos reales no es así. Luis Abinader es el compañero de partido que simplemente ha llegado a ser presidente de la República, lo será durante estos próximos cuatro años. ¿Qué significa esto de cara a estar eliminando estamentos del Estado? Primero tenemos que saber, y esto es muy importante, que el Fomper fue un organismo que se creó en el gobierno de Hipólito Mejía, específicamente en el año 2001, y es un organismo del Estado autónomo, lo cual significa no solo que tiene presupuesto propio, sino que no tiene que consultar con absolutamente nadie a la hora de determinar qué hacer con esos recursos. Usted sabe qué es lo que hacía o hace hasta este segundo el Fomper. Bueno, supuestamente tiene que velar con el tema de las acciones. Recordemos que en el primer gobierno de Leónel Fernández se dio aquel proceso de capitalización de las empresas del Estado, entre comillas, en el cual, pues, entre otras cosas, esas empresas que fueron capitalizadas tenían acciones, y esas acciones a su vez generan ganancias, y esas ganancias eran las que se administraban en el Fomper. Por eso el nombre que tiene que ver con una frase que me parece hasta cierto punto un eufemismo. Fondo de las Empresas Reformadas. O sea, las reformadas, es decir, las empresas capitalizadas. ¿Y saben ustedes quién está en el Fomper? Oh, ahí están las EDES, EDE Norte, EDE Sur, EDE Este, etcétera. Y también tiene un representante del gobierno y uno del CONEP, así como de sectores que tienen que ver con los trabajadores del país. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando Luis Abinader va eliminando organismos del Estado por aquí y por allá? Va creando un malestar en mucha gente cercana a él que tenía la expectativa de que ganase el PRM y que Luis lo designase en esos cargos. Yo no estoy diciendo que la acción de Luis esté mal. Estoy hablando del aspecto político y de cómo eso va generando un malestar en decenas de personas, dirigentes medios del PRM que tenían sus esperanzas en llegar a dirigir esos organismos. Y no dude usted que el Fomper tuviese también pues doliente en ese sentido. Una persona en el PRM haciendo masturbación mental de que cuando Luis ganase llegase a la presidencia lo iba a nombrar a él ahí. Pero ese no es un caso aislado. Está pasando, señores, con otros organismos del Estado como el INESPRE, ¿no? Hay un conflicto ahí porque el INAVIE también, que es lo que se encarga del bienestar estudiantil y tiene que ver con el desayuno, la merienda escolar, etc. Esos organismos se ha propuesto que se eliminen, pero resulta que hay dirigentes del PRM que trabajaron en la campaña que entienden que se ganaron ese puesto. ¿Y dónde afecta eso políticamente hablando a Luis Abinader? Ustedes recuerdan que yo había dicho al principio del análisis que el PRM no es un partido de liderazgo único. Bueno, pues perfecto. Ahí es que se encaja el descontento de estos dirigentes medios con esa realidad que cité al principio. Como no es un partido de liderazgo único, Luis Abinader está en una competencia, una especie de guerra fría. Por ejemplo, pongo usted ahí a Carolina Mejía, pongo usted ahí a Farid Raful, que son elementos, entre otros, que tienen el fuste, el bagaje para en algún punto sacar cabeza y decir, yo aspiro a la presidencia. Entonces, ese descontento puede ser utilizado como base de cara a la próxima contienda electoral para capitalizarlo y dirigirlo hacia un posible candidato que no sea un Luis Abinader tratando de reelegirse, porque aunque ahora se está hablando de, digamos, de prohibirle una nominación presidencial a Luis en el 24, ya eso se está hablando, increíble, señores, pero bueno, el punto es que la realidad es que si Luis hace un buen gobierno al PRM nada más fácil que simplemente repostularlo o volver a permitir que sea el candidato en el 24, pero para cuando eso pase, toda esa gente que está descontenta ahora ya no estará con Luis Abinader. Es en ese punto donde eliminar organismos del Estado en términos politiqueros, si usted quiere, no le hace favor a, digamos, las aspiraciones o al liderazgo incluso de Luis Abinader, porque hay que reconocer para bien o para mal y quizás para más mal que bien, que todavía son muchos los que ven el Estado como un botín, aunque no sea esa la visión de Luis Abinader y aunque no sea esa de manera necesaria la visión de algunos dirigentes que quieren ocupar cargos en el Estado dentro del PRM para hacer un buen trabajo. Por eso, cuando yo vi ese tema de la eliminación de ese organismo, así como otros, dije, no, esto puede ser bueno en términos gerenciales, pero de cara al contexto político de República Dominicana y de cara a la estabilidad de la noción del líder de Luis Abinader a largo plazo no le hace mucho bien que digamos.